Sin duda, úsano inmundo, debes creer que soy prisionero de un cuerpo físico. Tras haber asesinado a tu amigo, abrirás por mí la puerta a las tinieblas. Eres perfectamente capaz. Y esa luz despertará a la semilla de los verdaderos habitantes de esta tierra. Aquí termina la historia del ser humano. Ultratumba Music Group presenta Extractos Pélicos. Bombas, balas, hogas, fosas, compas, balas, sangre y lágrimas. Vidas, balas, barca, nunca más. Vidas que se apagan por el alza de su voz. Latinoamérica unida, se levanta por cada nación. Bombas, balas, hogas, fosas, compas, balas, sangre y lágrimas. Vidas, balas, barca, nunca más. Vidas que se apagan por el alza de su voz. Latinoamérica unida, se levanta por cada nación. Balas, tanquetas y drones, ataques terroristas con bombas nucleares. Yoshima y Nagasaki asesinan a miles. Seamos realistas, ya hagamos lo imposible. Si el pueblo es uno, todo será factible. No sentirás tus cadenas hasta que no te muevas. Uniformado, disfrazado, criminalizarán la huelga. Emulearé a Víctor Jara y su guitarra. Lucharé contra los dueños de la tierra. Oligarcas seguirán comiendo en gourmet. Mientras africanos serán explotados por el perro neoliberal. Dueño de Nestlé. Seré protestante como un muralista mexicano. Seré voz de vejados por curas ortodoxos escondidos en el Vaticano. Defenderé a mi patria como Sandino a la suya. Defenderé la educación como estudiante chileno. Delante de patrullas. ¿Hasta cuándo no entenderán que nuestro es el poder? Allende le quitó minas a los Rockefeller. Y recibió un golpe de estado por Kissinger, Nixon y Pinochet. Me pregunto dónde están los derechos humanos. Para esclavos de pantalones cortos, huérfanos y olvidados. Hay que endurecerse sin perder la ternura, nos dijo el Che. Leo manifiestos por el pueblo, index para perder la fe. Recordaré hazañas de farabundo Martí. Mientras creas en el dolor ajeno, esta lucha no será por ti. Que sepan los nacidos y los que van a nacer. Que nacimos para vencer y no para ser vencidos. Bombas, balas, hogas, fosas, compas, balas, sangre y lágrimas. Vidas para la barca nunca más. Vidas que se apagan por el alza de su voz. Latino América unida se levanta por cada nación. Bombas, balas, hogas, fosas, compas, balas, sangre y lágrimas. Vidas para la barca nunca más. Vidas que se apagan por el alza de su voz. Latino América unida se levanta por cada nación. Dime por qué dejas que el rico robe de tu bolsillo. Dime por qué cuando el pobre lo hace se llama delito. Vamos dime por qué amedrentan compañeros. Si no hacen nada más que luchar por el bien del pueblo. Le reto a responder por qué existe la pobreza. ¿Acaso no es por el mal manejo de la riqueza? Y un sistema podrido que se encuentra hundido. En el más salvaje engaño y corrupción o de al imperialismo. Pedido al empresario extranjero porque más invierte. En esta situación son ellos los que se divierten. Mientras tanto y tantos niños en las calles. Estos se cobijan con frío y se alimentan de hambre. Son esclavos del poder de aquellos que controlan a los medios de producción. Esos que a tu sueldo recortan. Y si radeo en contra del sistema que explota. Si digo la verdad me apuntan con una pistola. Asesinos dicen ser el pueblo uniformado. Con armamentos provocando muerte en todos lados. Traen consigo represión, miseria y destrucción. Huérfanos que podrían ser sus hijos en la manifestación. Derramando sangre en el asfalto. Es el saldo de misiles a miles de cuerpos impactados. Que este extracto vaya dedicado para todos esos héroes. Que resistieron y cayeron pero nunca mueren. Bombas, balas, hogas, fosas, compas, balas, sangre y lágrimas. Vidas, balas, barca, nunca más. Vidas que se apagan por el alza de su voz. Latinoamérica unida se levanta por cada nación. Bombas, balas, hogas, fosas, compas, balas, sangre y lágrimas. Vidas, balas, barca, nunca más. Vidas que se apagan por el alza de su voz. Latinoamérica unida se levanta por cada nación. Suena tal instrumental en mi capital. Los plebeios han tomado el control de la ciudad. Mis palabras son el puño que golpea una nación. Los que labran un futuro a base de pasión. Para el equidad hace falta la revolución. De mi raza humana que me emana karma. Cada caminata ya me baña de la realidad urbana. Latinoamérica y su puño que levanta. Métrica nunca sometida por este sistema. Tras las jenas penas que rompen esquemas. Media patria pa' la fosa y la fosa pa' la patria. La coca y el Estados Unidos pa' hacer pesar la bolsa. Proletarios comen aire porque no hay otra cosa. Si gritas te muere firmado justicia mentirosa. La justicia siempre sometida por este sistema. Tras las jenas penas que rompen esquemas. Las quemas son protestas por cada problema. Soñador y nato como Marti. Como un guerrero siempre listo para el fighting. Mi conciencia en una puna. Y la lucha en mi corazón. Eterna pugna entre capuchas y los pseudo-dioses. De Tupac se escucha en coro. Una sola voz revolución. Nadie compra mi conciencia con la ciencia monetaria. Lucho por mi estirpe y por mi gente proletaria. Bombas, balas, hogas, fosas, compas, balas, sangre y lágrimas. Vidas pa' la parca nunca más. Vidas que se apagan por el alza de su voz. Latinoamérica unida. Se levanta por cada nación. Bombas, balas, hogas, fosas, compas, balas, sangre y lágrimas. Vidas pa' la parca nunca más. Vidas que se apagan por el alza de su voz. Latinoamérica unida. Se levanta por cada nación. Se levanta por cada nación. Tobarich. Sí. Extractos pélitos. En memoria la existencia de todo nuestro pueblo. Crónico. Recente 2017. Dele caseta, el ceremoniato. Es el niño del aberto. Siempre en pie de lucha. Ultra tumba récords. Nadie compra mi conciencia. Traducido por Marie Arias